Hola, ¿qué tal? Soy Tere Budziszewski, bienvenidos a Galería Windsor. El día de hoy les voy a platicar de otra obra que tenemos prestada en el Museo de Arte Moderno, en la exposición Monstruosismos, que les recuerdo estará hasta el 12 de marzo. Se trata de la pintura Pleito de Perros, de Marisol Werner Bass, pintora mexicana, nacida en 1936 y que murió en el 2014. Amiga de Remedios Varo y Leonora Carrington, cercana a pintores europeos exiliados en México, fue una pintora autodidacta, lesbiana en una época en que era difícil serlo, con problemas de alcoholismo. Experimentó con hongos alucinógenos de donde obtuvo la intensidad de sus colores. Fue una de las primeras artistas en integrar elementos prehispánicos a su pintura. Su obra se enmarca en el expresionismo mexicano. La obra que hoy presentamos, Pleito de Perros, reúne los elementos que hemos mencionado. La intensidad de los tonos naranjas, contrastando con los oscuros, técnica recurrente en su obra. La fuerza de sus visiones y la vehemencia con que contrasta la vida y la muerte, hacen de éste un cuadro muy impactante. Y les recuerdo que cualquier información pueden consultar nuestra página de internet,